Sí, si queda alguien vivo lo puede comprar en la tienda. Sí, justo. Y cuesta 5.000 y revivir a 1.000 o 4.000. O sea, que imagínate. Si estás los tres muertos, pues... Te sabes muy rentable comprar el camión. Me parece que cuesta 6.000 el camión. Y sale rentable solo. Pero, ¿y este mapa es nuevo? ¡Oh, Emilio! ¡Oh, Emilio! Tienes pintado algo ahí. ¡Oh, que jugare también! ¿Tú necesitas coger banderas o ganar o...? ¡Estamos tomando alfa! ¡Alfa asegurado! ¡Ah, sí! ¡Tenemos el control! ¡Estamos tomando alfa! ¡Oh, qué zorra! ¡Ah, bató un nega, todillo! ¿No se suma nadie a la barra o qué pasa? ¡Venga, coño! Estaba esperándome en la puerta, hijo de la gran puta. ¡Uno menos! ¡Vaya cacho de limpia que acabo de hacer aquí! ¡Aseguramos B! ¡Cargando! ¡Aseguramos Bravo! ¡Cuidado a tu lado! ¡Especialista conseguido! ¡Ah! ¡Oh, chaval, man! ¡Quita la cara! ¡Que sea crevillado, tío! ¿A crevillatis? Hay uno aquí en la chatarrería esta, ¿eh? A la derecha justo. ¡Asegurando Charlie! ¡Que mi, tu casa está llena de gente, tío! ¡Pues ahora voy! ¿Sabes con qué voy a ir, no? Con la escapetita. ¡Hombre! ¡Deberías de ir con la escapetita! ¡HOLO! ¡Por detrás tiene un negro de rojo! ¡Me ha gatao! ¡Venga ya, tío! ¡Me ha quitado la cara! ¡Esta gente va a tope, eh! ¡Va a ganar! ¡Aseguramos B! ¡Mirazado! ¡No! ¡Joder! ¡Me disparo! ¡Cargando! ¡Dios! ¡Me han pegado, tío! ¡Perdemos B! ¡Dios! ¡Cómo me quitan B! ¡Vamos por delante! ¡Quién me apunta a B! ¡No hay que perderlo! ¡Ya nada! ¡No, tío! ¡Mata a tres, pero no tanto! ¡Estamos en bravo! ¡Esperad! ¡Qué buena, Emilio! ¡Te ayudo! ¡Oh! ¡Perdas! ¡Lucas! ¡Aquí me he injusto abajo! ¡Hostia! ¡Van todos, eh! ¡Vienen un huevo aquí, eh! ¡Venga, vamos a rápido! ¡Ven! ¡Estamos tomando alfa! ¡Vendremos B! ¡Toma bravo! ¡Chicos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Un ataque aéreo! ¡Un ataque aéreo! ¡Un ataque aéreo! ¡Un bravo! ¡El enemigo está en Charlie! ¡Vendremos en bravo! ¡Esperad! ¡Están juntos todos, tío! ¡Besados! ¡Sí, sí! ¡Un, dos! ¡Asegurando! ¡Asegurando bravo! ¡Uy, a por C! ¡Tengo una torreta! ¡Uy, pero me dices, tío! ¡Puatro! ¡Ponla en bravo! ¡Puera tarjeta, ¿no? ¡Bravo, no! ¡Bravo está super demanda! ¡Viene por ahí... ¡40! Mira, 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 mira lo que voy a hacer ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Venga, venga, tío! ¡Me ha matado un puto manco de los cojones, tío! ¡Oh, el Kimmy's Beetle! ¡Oh! ¡No me dispare, Kimmy! ¡Perdón! ¡Puera tarjeta, bravo! ¡Está recargando! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Qué mierda, tío! ¡Bravo está ahí al polo, polo! ¡Es el Charlie, es el Charlie! ¡Qué bien, eh! ¡Se venía, eh! ¡Madre, madre! ¡Están todos en Charlie, tú! ¡Bravo, perdona! ¡No! ¡Pero están todos ahí! ¡Qué locura! ¡Hala, me han quitado la cara de unas cojones! ¡Madre! ¡Madre por el coño! ¡Hala! ¡El enemigo está en alfa! ¡Vamos! ¡Asaque, racimo, aliado, animán! ¡Necesitamos refuerzos en alfa! ¡El enemigo sin alfa! ¡No! ¡Cargando! ¡Estamos tomando alfa! ¡Busca atención! ¡Venga, hombre, por mío! ¡Oh! ¡Mira cómo se ha quedado, ah, tío! ¡Cógedla, cógedla! ¡Buena! ¡Buenísimo! A ver ese bravo, ¿qué le pasa? ¡Uy, no, tío! ¡Pues tantos en la chatarrería! ¡Me cago en ti! ¡En el vertido y poche! ¡Madre, que esto se hace la MP5, tío! ¡Bien, bravo, bravo! ¡Tengo toca aéreo! ¡Bien, bravo toca aéreo! ¡Vale! ¡Mala alfa! ¡Estamos tomando alfa! ¡Recoñido el enemigo está tomando alfa! ¡No! ¡No podía tomarlo, tío! ¡No tengo bala, no tengo bala! ¡Bien, chao, bien, chao! ¡Necesito recargar! ¡Hemos tomado alfa! ¡Vale, contra las cuerdas les tenemos! ¡Sí, va! ¡Ahí me ha atado a uno, pero es lo más, amigo! ¡Para detrás! ¡Tri, tras! ¡Oh, no, titaná! ¡Joder, tío! ¡Venga ya! ¡Dale, Kimmy! ¡Se me ha herido, tío! ¡Eh, tengo una torre en la torre! ¡No! ¡Me matan a este! ¡Vamos, ese B, ese B! ¡Que no decaigan! ¡Están metidos, están metidos! ¡Buena, detrás! ¡Hemos tomado, bravo! ¡Oh! ¡Hemos perdido, Charlie! ¡Cómo que Charlie! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ese Bravo! ¡Necesitamos refuerzos, el Bravo! ¡Buena, buenísima! ¡Hemos tomado! ¡No, qué fiddipollas ha sido, tío! ¡Hay un trompiel! ¡Vale, está roto! ¡Vamos, ah, ah, ah! ¡Vamos a todo correndo! ¡Ah, ah, ah! ¡Joder, me he llevado, tío! ¡Oh! ¡Oh, estoy en Charlie! ¡No, no me ha dado tiempo, tío! ¡Se ha quedado una uña! ¡Dios, todo lo que hay ahí, tío! ¡Esta gente va a full lado, tío! ¡Sí! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Vamos, hay que tomar una. ¿Cómo que no? ¿Una MP5? ¿La que sea? ¡Ah, tío, qué chupapollas el coreano! ¡No, zorra asquerosa, tío! ¡Joder, qué buenos son! ¡Me cago en la puta! ¡No es ese Braver! ¡Ese Braver! ¡Buena tomada! ¡Vamos! ¡No! ¡Me cago a uno de los de casa aquí, mía! ¡Uy, ese Braver, a ver cómo cae! ¡Están esperando, me detienen! ¡Me están enterando! ¡Qué se, hijo de puta! ¡Oh, la puta negra! ¡Puta negra! ¡Cambia las tornas! ¡Mierda! ¡Están campeándome! ¡No! ¡Necesitamos un trombia en B, tío! ¡Ebre de cabeza! ¡Joder! ¡Vámonos, nos lo quedamos, nos lo quedamos! ¡Bana! ¡Nos lo quedamos! ¡Bana, esa! ¿Qué coño se está aquí? ¡Oh, no, tío! ¡Pero cuántos explosivos había ahí, colega! ¡Bana! ¡Bana! ¡Tiene un racimo en Aé! ¡Oh, qué buena, tío! ¡Me han jodido! ¡No! ¡Oh, joder! ¡Charlie, Charlie! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No! ¡Me cago en Dios! ¡Oh, si disparo al que no me está mirando, tío! ¡Me cago en qué suerte! ¡Uf, qué buena esa! ¡Venga! ¡Vamos con los cumbitos! ¡Buenas a Charlie! ¡Mira, tío! ¡Ya no quita nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Nada, nos hemos perdido! ¡Nada, nos hemos perdido, chicos! ¡Si no, tomamos a... ¡Morriendo! ¡Ay, hemos ganado! ¡No! ¡Hemos ganado! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ganamos! ¡Un segundo más! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Un punto! ¡Buenas peleas! ¡Ha sido una viva! ¡Hostia, puta, qué buena, tío! ¡Hostia, hemos sudado aquí, eh! ¡Ole, Javier! ¡Poder! ¡Júden! ¡Júden! ¡Oh, 67! ¡Júden! ¡Júden! ¡Ya ves, 30 muertes y gato!